Muy buenas tardes, soy Traxium y estamos en el Herzogeroon 4 para hacer un pequeño vídeo sobre mi opinión sobre la nueva expansión que tengo que decir que me ha decepcionado un poco. Pero bueno, ahora entraremos a ello. Como muchos sabéis, viene acompañada del parche 1.3.0 Torch, Antorcha, que, si no me equivoco, son una de las operaciones que se llevó a cabo en el Frente Occidental, en el Teatro Europeo, que, si no me equivoco, lleva eventualmente a la Operación Dinamo. Si no me equivoco, aunque creo que la estoy confundiendo con una operación del norte de África. Probablemente sea del norte de África, y la estoy confundiendo ahora mismo, es muy probable. Y, efectivamente, es la invasión de la Francia norteafricana por parte de los británicos y de los americanos. Perdonad por esa pequeña confusión al principio. El parche pesa unos 150 MB, de los que, bueno, la expansión ya sabéis que es un activador, o sea que no es mucho peso extra. Y, bueno, de aquí de fondo podéis ver la nueva pantalla de carga, la nueva loading screen, que además se queda de fondo. Algo que agradecería que hicieran en el resto de juegos también, por vallar un poco. En Stellaris, concretamente, ya que Crusader Kings 2 y GES Eurobron S4 no utilizan este sistema. Las grandes novedades de esta expansión son... ...3 o 4, que las vamos a detallar ahora. Vamos a empezar una nueva partida, entre comillas. Y aquí enseguida vamos a ver una de las principales novedades, que es... Ya que el DLC se centra en los países de la Commonwealth. To be there for victory, pues se referiría un poco a esa idea de la colaboración de todo el Imperio Británico... ...para defenderse, para hacer frente a la amenaza fascista. Y, bueno, incluye nuevos árboles, quizá como su principal novedad para el RAF Británico, que está aquí, perdonad. El Dominio de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Todas estas opciones están muy bien y son bastante completas. Vamos a entrar a la partida con Sudáfrica, por ejemplo. Y vamos a... no hay opciones nuevas en el menú, no hay nuevas fechas de inicio tampoco, así que sin más vamos a empezar. Quiero recalcar que creo que en lo que fue la serie inicial con Arce a la Guerra Civil Española, hablamos de que esta... Yo al menos sugerí, y quiero dejar un poco de constancia de esto, que una de las opciones de una expansión podría ser la idea de un DLC centrado en los países de la Commonwealth. Pero bueno, dejando esto de lado, de que pudiera tener más o menos razón, que parece que así ha sido, vamos a dedicarnos a analizar lo que tiene el DLC y luego voy a proceder a dar mi explicación, que ya vais a ver que no vamos a tardar mucho rato. Sin más, hay correcciones de bugs, mejoras para el multijugador también, cosas que son como siempre bienvenidas y que desde luego no vienen mal, pero claro. Ahora entraré en lo que me ha disgustado de este DLC. Y es que, como podremos observar ahora a continuación, es más escaso el contenido que añade que yo que sé qué. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Efectivamente, podemos acceder aquí y tenemos el árbol nacional dedicado a Canadá, a Sudáfrica, perdón, que podríamos elegir, pues por supuesto, hacernos algo así como independientes, apoyar el Imperio Británico, volvernos nazis o volvernos comunistas. Supongo, no lo he mirado exactamente bien, pero bueno, árboles de desarrollo, árboles de foco nuevos para estos cinco países. Como la principal, insisto, novedad del DLC. Y si nos desplazamos aquí abajo, deberíamos tener los árboles de focos continuos, que es otra de las novedades del DLC. Esto sí, para todos los países, que son los focos continuos. Normalmente, si desarrollamos un foco, por ejemplo, tendremos aquí abandonar Westminster, nos cuesta 70 días, ¿vale? Y invertimos un punto de poder político diario para desarrollarlo. Bien, en caso de no querer desarrollar ninguno de los focos históricos o cualquiera de estos focos, tenemos la nueva opción de dedicarnos a los focos continuos, para los que tendremos que haber desarrollado al menos 10 focos normales para poder empezar a desarrollarlos. Una vez desarrollados, podemos seleccionar uno de estos focos. Estos focos, por así decirlo, son infinitos. No nos van a costar un tiempo determinado desarrollarlos y nos van a dar unas ventajas a cambio de un punto de poder político. Creo que es un punto, no lo detallo ahora exactamente, no lo podemos ver, pero bueno, estoy seguro de que es un punto o quizá un poco menos. Entonces, quizá cuando hemos terminado el árbol o no tenemos algo mejor que investigar, está muy bien, es la nueva opción, que yo quizá considero que es precisamente el mejor añadido del DLC. Más cosas, tenemos una nueva formación que no sé decir realmente ahora porque no me he podido informar por falta de tiempo, de si es parte del parche, o creo que es el DLC, que es la operación punta de lanza. Como antes podríamos seleccionar la Blitzkrieg, con los tanques, si no me equivoco, pues ahora podemos seleccionar la punta de lanza, que bueno, os animo a echarle un vistazo a los siguientes capítulos de la serie de la gran guerra, que vais a poder ver un buen uso de ella. Y está muy bien, es una característica, pues, oye, que no está mal. Vale, entonces tenemos, diréis, ¿ya está Trax? Pues sí, ya está. En realidad es bastante completo el tema de los focos, pero bueno, estas son las novedades del DLC. Yo ahora quiero entrar a qué es lo que me ha salido mal, y es que, bajo mi punto de vista, a mi juicio, Paradox está haciendo muy buen trabajo con las expansiones de Crusader Kings 2 y de Europa Universalis 4, porque enriquecen la partida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacen que tengas más opciones, tener las nuevas mecánicas a tu disposición, con lo que puedes hacer tu partida más divertida, tener más opciones de desarrollarte a la hora de atacar, de luchar, etc., y de desarrollar tu país. Lo cual es genial en estos juegos. Pero me parece que Herx of Iron no está yendo por un buen camino. Lo he hablado con Arce, y llegamos a la conclusión de que esto es probablemente porque el juego en sí está concebido desde una óptica distinta, lo habitual en los juegos de Paradox, y eso en sí está lastrando el juego. Lo está lastrando porque directamente muchas mecánicas o cómo está hecho el juego está hecho de un modo determinado por unas razones, y esto va a ser así para el juego siempre. Entonces hay muchos problemas a los que no nos vamos a poder levantar nunca. Entonces, yo lo que creo que una expansión debe hacer es mejorar una partida, juegues con el país que juegues. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo ahora mismo, como sabéis, jugué una serie con Alemania, cuando salió el juego, y ahora ha sido la primera expansión, que es To Better For Victory, y no me anima esta expansión a jugar con Alemania. Y dice, efectivamente, Trax es porque esta expansión no está orientada a jugar con Alemania, está orientada a que juegues con los países de la Commonwealth. Pero, es que está orientada a jugar con los países de la Commonwealth, porque estos países de la Commonwealth, desde el lanzamiento del juego, no tenían árbol de foco propio, perdón, no tenían árbol de foco propio. Y esto es un problema, porque quiere decir que estos países eran genéricos. Entonces, hay mods, muchísimos mods, la serie de Persia es un claro ejemplo de ello, que meten árboles de focos propios, meten árboles de focos propios, con mecánicas nuevas incluso, que están muy bien, y lo hacen de modo gratuito. Perdonad, que voy a toser. Vale, insisto, lo hacen de modo gratuito, no te cobran por ello. Y aquí, en esta expansión, efectivamente, nos están cobrando principalmente por tener árboles de enfoques, cosa que vamos a la Workshop y lo tenemos de forma gratuita, en muchos mods. Vale que no sea oficial, por así decirlo, esto sí que es oficial, y hay que darle ese valor, pero aún así nos deja decir que no es algo que solo puedan hacer los desarrolladores. Y aquí es donde enfoco el problema de esta expansión. Que es que, siendo que es algo que puede hacer la comunidad, no le veo sentido a realizar esta expansión, sinceramente. O sea, su mayor añadido es el sistema de dominios, y tal, que está muy bien, porque pueden perseguir la independencia, que es esto de aquí, van ganando más independencia, y tienen menos autonomía, o sea, tienen más autonomía y dependen menos del poder colonial principal. Que esto está claro, que el mayor afectado es el Reino Unido, porque es el país que más dominios tiene a su disposición en este momento. Pero es que, por ejemplo, esto no lo han aplicado a Francia. No es como que la Francia africana vaya por su otro lado, o de repente no puedes jugar con Egipto tampoco, o sea, solo puedes jugar con los países que eran pseudoindependientes. Lo cual deja de lado también la vertiente no histórica del juego, que es algo que siempre se ha tenido en cuenta en los juegos de Paradox, que tú puedes llevar la historia un poco por donde a ti te salgo de las narices. Y esto el mod no lo está proponiendo. El mod lo que está alentando es a jugar de forma histórica, o que de algún modo se desarrolle la partida de una forma no muy variada, que es lo que a mí me gustaría. Por ejemplo, ya que haces un DLC sobre dominios, como ha sido este caso, que yo, es que al principio lo equiparaba con el Conquest of Paradise del EU4, pero es que es mucho peor que el Conquest of Paradise, porque Conquest of Paradise te decía, mira, tú eres un poder europeo, que es que el 80% de las partidas del EU4 vas a jugar con un poder europeo, y cualquier zona de colonices en América o incluso Australia, en Oceanía, va a tener una mecánica nueva, que es la mecánica de los estados, va a ser una mecánica propia, y va a ofrecerte una serie de beneficios, prejuicios, una serie de eventos, etc. Y eso me parecía una muy buena expansión, porque es que le daba mucha vida al tema de la colonización. Pero aquí es una expansión dedicada a las colonias del Reino Unido, ya que tengan distintas opciones. Que volvemos a lo que es el inicio del juego. Que cojas un país, lo juegas de forma histórica, o de repente te hagas de lo que fue cualquiera de las otras dos facciones que no tomo históricamente. Quiero decir, teniendo en cuenta que entro en la guerra, un país nazi, pues, te lo puedes jugar de forma no histórica, pues, jugándolo como comunista o como democrático. Y al revés, o sea, poniéndolo en cualquiera de los otros dos casos. Pero esta expansión, vale, pues, mira, cógete a Sudáfrica y júgalo de cualquiera de las dos otras formas. Es como prorrogar lo que era la idea original del Joy 4. Y me sigue fallando. Yo lo que le pido una expansión es que la pueda coger y decir, mira, me vuelvo a echar otra partida con Alemania y gracias a las mecánicas nuevas que me he introducido no solo me estoy divirtiendo más, sino que encima tengo nuevas opciones a la hora de jugar esta partida, ¿vale? Y esto me dan ganas de jugar al juego, me dan ganas de rejugarlo. Pero no, la idea en el Joy 4 original era te echas una partida con España, otra con... No, con España no, perdón, porque no tienes foco propio. Te echas una partida con la URSS, te echas una partida con Alemania, te echas dos si quieres y cambias de bando, tal. Y ahora es más de lo mismo. O sea, ahora cógete a Canadá, juégala de un modo, no, bueno, la puedes jugar de otro, etc. Es la misma idea. No es hacer el juego más rico. Esta expansión no hace el juego más rico. Esta expansión lo único que hace es eso, que te dé la posibilidad de jugar con más posibilidades países concretos. No está mejorando el juego en sí. No sé si estáis entendiendo a lo que me quiero referir. Por ejemplo, The Reaper 2 es un muy buen ejemplo de lo que es una buena expansión, porque es que The Reaper 2 te lo compras y juegas en cualquier punto del mundo de Crusader Kings 2, y es una expansión que os garantizo que va a hacer vuestra partida más divertida. ¿Por qué? Porque beneficia al juego entero, a la forma de jugar el juego, al desarrollo de una partida. The Reaper 2 no lo hace. Y también digo que es que es cierto, es muy cierto que en Crusader Kings 2 estaba capado al principio, en el mismo sentido, que al principio solo podías jugar con los católicos y no podías jugar con paganos, no podías jugar con musulmanes. Pero es que yo también rompo aquí una balanza a favor del Crusader Kings 2, de que eran mecánicas completamente distintas. Pero es que esto no es distinto. Esto es hacer lo que puedo hacer con Alemania, pero metido con una skin, cambiando los nombres, por así decirlo, para hacerlo con otro país. Entonces yo lo siento mucho, pero esto para mí no es un buen DLC. Y no os lo puedo recomendar. Si sois muy fans del Joy 4 y lo habéis jugado a muerte y tal, pues claro que os recomiendo que os lo compréis. Ahí no os puedo decir que no si sois muy fans del Joy 4. Pero a mí no me parece una buena expansión. Vale, no es quizá la más cara, no dejan de ser 15 pavos. O bueno, siempre podéis ir a los enlaces de abajo para adquirirlo de forma más rápida y tal. Pero es que insisto en que no me parece una buena expansión. Creo que Europa en el Series 4 y Crusader Kings 2 van por muy buen camino. Están presentando de ambos las dos nuevas expansiones. De Crusader Kings 2 ya sabemos el nombre de la siguiente expansión. Y de Europa en el Series 4 estamos atisbando algunas ideas y son muy buenas. Pero es que de Joy 4 ya cada vez soy más crítico con el juego y ya lo siento. Pero es que me parece que este juego no está acertando. Al menos no lo están llevando por el buen camino. Estelarys también lo están haciendo muy bien. Y Estelarys pinta que el desarrollo va a ir hacia adelante muy bien. Porque es un juego que sí que se presta. O sea, es un juego que por narices tiene que mejorar lo que puedas hacer en cualquiera de tus partidas. Porque es un juego en el que desde el principio tú partes en lo que quieres hacer. Pero no me hagáis esto. O sea, metedme más formas, más formaciones de batalla. Metedme más complejidad. No sé, metedme nuevas tácticas. Metedme más microgestión. Más complejidad. Control sobre el comercio. Rutas aéreas. De suministros. No sé. Hay un montón de cosas que se podrían hacer. Haced una mini expansión que es el conflicto de la guerra civil española. Muy bien he hecho. No sé. Mecánicas, por favor. Es que... Ah, se siente todo como un paso atrás. Y bueno, espero que se haya entendido más o menos mi visión. Por supuesto, sois libres de dar vuestra opinión en los comentarios. Si ya lo habéis probado. Sé que ya con retraso este vídeo. Pero bueno, quería hacer el aviso ya que no he podido subir nada de It's Wear for Victory. Os puedo adelantar que... No es spoiler. No me parece que es spoiler. Que estamos jugando con la expansión en... En la serie de la guerra mundial. O sea que allí sí que vais a poder ver... Eh... Las pocas nuevas opciones que tiene. Y nada. Si queréis que me quede con algo. Pues sí que... Si te gusta la commonwealth. Pues... Vale. Te puedes coger y pasártelo bien. Y seguro que es divertido jugar con ellos. Pero como la única novedad... Para el juego que considero que han ido por buen camino. Es el tema de los focos. Porque esto no os digo que no pueda venir bien. Incluso Arce me dijo que había algún juego que estaba bastante, bastante bien. Pero nada. Espero que no os haya parecido demasiado rollo el vídeo. Creo que ha sido justo con el juego. Y con la expansión. Y que... Bueno. Ya que muchos os fiáis de mi opinión. Eh... Quiero por supuesto que tengáis estas ideas en cuenta. Y porque yo no recomiendo esta expansión. Ya digo. Me parece que están yendo por buen camino con otros juegos. Pero con Heroes of Iron 4 no. Así que nada chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.